El talismán de tu piel Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú El talismán de tu piel me archiva Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle cae en tus sueños Que soy el mar de todos los puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Merodita el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno El talismán de tu piel me ha dicho Que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones Que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las riembras Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú El talismán de tu piel lo dice Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle cae en tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino cae a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, melodita el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver que dices Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno ¡Gracias! 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 sin cesar y aquel nunca volverá a sentir amor regresa a mí no digas que el teu guarda amor enfrentame con un beso regresa a mí no digas que esto terminó dame tu amor tengo pasión